bienvenidos mi nombre es oscar narváez de la inmobiliaria narváez ruiz y asesores el día de hoy estamos en el municipio de subachoque en la veridad llanito centro y vamos a mostrarles una magnífica propiedad de 390 metros cuadrados ya les voy contando más adelante es una propiedad que está muy bien distribuida tiene cuatro ambientes diferentes vamos a empezar acá como por la sala principal tiene acá unos dos escaloncitos como para hacer un poco más cálido el tema un poco más privado esta chimenea que funciona perfectamente y tenemos al fondo una vista espectacular tenemos unos árboles nativos que son muy muy bonitos al fondo todas las montañas de subachoque por este lado vamos a hacia hacia la zona del comedor que es un ambiente bien chévere que este muro que saca lo divide el ambiente de la sala es súper súper bonito y acá nos conectamos con la cocina que es una cocina muy amplia muy moderna con muy buenos terminados que todo tiene muy muy bonita vista todo funciona perfectamente los muebles son de la mejor calidad también hay una zona aquí como como un estar al pie de la cocina nosotros vamos a pasar acá a un deck que hay que que es donde cambia muchísimo el clima acá fácilmente estamos con unos que la diferencia de ser de estar de allá a 20 grados a pasar a castar a 30 es bastante bastante caliente todo todo es en vidrio entonces esto hace que la casa todo el día esté muy 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 caliente acá para hacer una reunión con los amigos para que los niños vengan acá a jugar es un sitio muy 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 chévere los invitamos aquí a que vengan a conocer esta casa seguramente no se van a arrepentir de venir a ver esta hermosa casa ahora vamos a ir a conocer los otros ambientes de la casa por acá ya hemos pasado esta es la zona principal la sala principal perdón este es como un recibidor que hay y acá hay otros dos ambientes por este lado está el baño social que es un baño es un medio año con muy buena ventilación con muy buena iluminación por este lado tenemos una salita que es un poco más sobria es para hacer una reunión de pronto con más poquitas personas para sentarse a tomarse un tíntico con los amigos cuando de pronto el grupo es más pequeño también tiene una chimenea que funciona perfectamente y también tiene una muy buena vista aquí tenemos la cortina abajo sin embargo se alcanza a ver un poco la vista esta casa está construida por niveles estamos estamos acá en el primer nivel abajo en la sala tiene también un pequeño nivel y acá tiene cuatro escalones que son muy cómodos para bajar a otro nivel donde hay otro ambiente es como una sala de televisión para ver las películas para ver los partidos es un ambiente muy muy chévere que está con una chimenea que esa chimenea calienta por las dos partes esta chimenea le da calor a este estudio y a la sala de televisión este estudio puede ser cualquier cosa puede convertirse en una mesa de ping pong bueno y hay bastantes opciones que se le pueden dar a este espacio puede ser si ustedes quieren convertir en otra salita hay bastantes bastantes opciones bueno por este lado tenemos la zona de habitaciones tenemos dos habitaciones que son habitaciones gemelas cada una tiene su closet de linux acá tenemos espacio de almacenamiento y cada una de las habitaciones cuenta con su baño privado son habitaciones muy espaciosas son habitaciones que están muy bien iluminadas el tema de los espacios de almacenamiento los clósetes bastante bastante grandes piso techo los baños tienen muy buena iluminación son baños completos con ducha todo es el mármol las griferías todas son alemanas y acá ni siquiera hay necesidad de utilizar cortinas no se puede acá duchar y no hay necesidad ni de cortinas porque no hay vecinos cerca acá está la otra habitación que es una habitación gemela que tiene también muy buena vista esta es esquinera tiene una vista espectacular la vista es magnífica también es una habitación grande es igual al baño de la de la otra habitación con muy buena iluminación con nichos en el techo también el almacenamiento de piso a techo y ahora vamos a ver rápidamente la habitación principal que esta es una habitación muy muy amplia también con muy buena iluminación la podemos ver también que la casa se desarrolló o se pensó para aprovechar la vista tan bonita que hay en el valle también tiene chimenea tiene chimenea pequeñita también muy funcional la diferencia de esta habitación con las otras dos habitaciones es el walking closet grandote que tiene que tiene pues mucho espacio para almacenar en ropa zapatos bolsos bueno todo ese tema de ropa acá está el baño que este es un baño bien bien especial porque es un baño que tiene su jacuzzi aparte la ducha tiene en el techo una excelente excelente iluminación y pues todos los accesorios que necesita una persona para vivir en zona campestre muy cómodo por último queremos invitarlos a que visiten esta propiedad a que vean todas las fotos y vídeos que tenemos de esa propiedad tenemos tour virtual tenemos fotografía aérea más unas tomitas de vídeo por favor visítenos en www.narvadesruiz.com nuestras oficinas de tabio y tenjo y en nuestras redes sociales muchas gracias y estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca i